Mírale, mírale, ahí va Juan Valdez, con su café, su café, su café de Capón. Si por otro me dejara, Triana, de pena moriría, cariño, te quiero y te querré, que eres mi noche y mi guía, Triana, Triana, yo le... Andame, 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 andame. Son, 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 son. No puede ser que en un segundo me vengas tu mirada, aunque el momento no me quita más, Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como me llena todo eso que lo que nos gustaba. Sé que se te mariposa, yo también sentí su sala, déjame robarte un beso que te amore, no te vaya. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como me llena todo eso que lo que nos gustaba. Sé que se te mariposa, yo también sentí su sala, déjame robarte un beso que te amore, no te vaya. Déjame robarte un beso que te amore, no te vaya. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, ya te acabo el cuarto. Quiero cantarme contigo, quedarme a tu lado, quererme el destino por tu mundo, por tu Dios, quiero. Cuido la luna por ti, vuelvo a brindar a por ti, no te me vas a ir a la otra, siente y sintiendo por ti. Cuéntame, cuéntame, otra, otra noche, otra. Cuéntame, cuéntame, otra, otra, otra. Gracias.